Con el fin de motivar a las madres de familia y activar la alberca municipal de Navajoa, aseguran autoridades de la Perla del Mayo que la Guazumba es una de las acciones que ha llegado para movilizar a las féminas de la región. Todas las mamás o todas las personas que estén ahí se meten a la alberca, no necesitan saber nadar y la maestra está haciendo los ejercicios y ellos los siguen ahí dentro de la alberca. La maestra está por fuera de la alberca. Asimismo mencionó que son precios accesibles para los participantes. Indicó que con el ejercicio bajo el agua se actúa en pro de las mismas personas e incluso a mantener un perfecto acondicionamiento físico. Ha tenido gran aceptación ahí con todos. ¿Un mensaje a la ciudadanía? Pues que asistan para que vean, aparte pues nuestra alberca está ahí en muy buenas condiciones. Alejandro Ramos, Meganoticias.